Siempre que pensamos en armar una PC se nos viene a la mente ¿Qué procesador compraré o qué tarjeta de video? Pero lo último que pensamos es en el monitor. Puedes tener la mejor PC, pero si no tienes un monitor capaz de mostrarte toda esa potencia, en realidad no estás aprovechando la verdadera capacidad. La experiencia que te da un buen monitor versus uno normal es abismal, tanto para ver películas, gaming, edición y mucho más si pasas gran parte de tu día en la PC. Solo de pasar de 60 Hz a 120 Hz ya hay una gran diferencia. Saludos a todos, yo soy Jenny Stryker y el día de hoy les traigo la review del monitor MSI MAG274QRE. Estamos frente a un monitor de 27 pulgadas con panel Rapid IPS y tiene una resolución de 2K a una tasa de refrescamiento de 165 Hz 1 milisegundo respuesta. Además, es compatible con Gizzi, que es una tecnología de NVIDIA, que se encarga de sincronizar la tasa de actualización de la pantalla con la GPU y elimina el efecto Tearing. Que en términos fáciles de entender, tu GPU podría ir más rápido que la tasa de refresco de tu monitor y se vería algo así. El diseño es bastante bonito y sencillo. No es el mejor diseño que he visto, pero funciona. Todo está compuesto por plástico bastante duro y metal, para la parte interna de la base. En la parte de atrás podemos ver la tira RGB que se puede controlar mediante el software de MSI. La base es cuadrada y bien estable. Algo genial del diseño es que puedes mover el monitor hacia todas las direcciones. Se puede regular la altura en un recorrido de 10 cm. También tiene buen ángulo de inclinación. Puedes moverlo hacia la derecha o izquierda y hacer pivot, es decir, ponerlo en vertical. Además, podemos ocultar los cables por el medio de la base, aunque si lo levantas hasta el tope se llegan a ver los cables. En la parte de atrás tenemos un joystick de color rojo que nos permite movernos por el menú del monitor, que la verdad es que tiene muchísimas opciones. Una de las que más utilizo es protección visual, cuando estoy redactando o tengo un fondo blanco. Puedes regular todo, desde el brillo, el contraste, hasta la temperatura. En los puertos tenemos un puerto DisplayPort, dos puertos HDMI, un puerto USB tipo C, un puerto 3.5 mm salida de audio, un puerto USB tipo B 2.0 y dos puertos USB tipo A 2.0. También contamos con un Kensington Look. Les recuerdo que deben conectar su monitor al puerto DisplayPort para llegar a los 165 Hz, o el puerto tipo C, ya que con HDMI solamente llegaríamos a los 144 Hz. Cabe mencionar que el cable DisplayPort y HDMI vienen incluidos en la caja. Ahora hablemos del panel. Estamos frente a un panel plano Rapid IPS que nos asegura un milisegundo de respuesta, con resolución nativa de 2560 x 1440p y un brillo máximo de los 300 nits. Además, con unos ángulos de visión que nos aseguran 178 grados. Este monitor es excelente para cualquier tipo de trabajo, excelente para juegos, debido a su alta frecuencia de actualización y tiempo de respuesta muy rápido. Además, su gran pantalla de 27 pulgadas es ideal para crear contenido, edición de imágenes, video, ver contenido multimedia, y se pueden apreciar una gran gama de colores. Pero la imagen se satura un poco. Se puede calibrar el color y así conseguir unos colores más precisos para los que se dediquen al diseño. Básicamente, si eres alguien que crea contenido, es diseñador y le gusta jugar, este es el mejor monitor que puedes conseguir. También tiene una profundidad de color de 8 bits. Tenemos 131% de sRGB y hasta un 96% de Adobe RGB. Incluso, si aún estás dudando si este monitor vale la pena o no, aquí te lo comparo con el mismo monitor, pero del año anterior, que salió en su versión con panel VA, el cual es mi actual monitor. El MSI OTIX MAG272QR, con panel VA. Las características son las mismas. Misma tasa de refresco, mismos milisegundos, misma resolución. Lo único que cambia son los paneles. Se puede apreciar que el panel VA muestra colores más apagados, más grisáceos, pero con unos negros más profundos. La representación de los colores azul y rosado se ven súper lavados. Sin embargo, este monitor también lo recomiendo, ya que es un excelente monitor para gaming, pero no tanto para los que se dedican a edición de fotografía o diseño, porque la representación de color no es tan buena. Mientras que en su versión IPS tienen los colores mucho más vívidos y realistas, pero con contraste un poco bajo. Espero que con la comparación haya quedado mucho más claro y más seres de esas personas que se dedican a hacer muchísimas cosas en la PC, como es mi caso de ser creadora de contenido. Y sí, empecé este video hablando de PCs porque necesitarás una buena PC para que te soporte este monitor, ya que el tiempo de actualización es de 165 Hz, necesitarás que los juegos te corran a más de 60 FPS. Además, la resolución nativa de 2K hace que se dificulte esto para progresar una buena calidad de imagen. Así que si tienes una PC en donde a la justa le corren los juegos a 1080p, podría ser contraproducente comprarte un monitor 2K. Si por otro lado eres alguien que hace edición de fotografía, corrección de color y de vez en cuando juega, este es un excelente monitor punto medio, que te permitirá desempeñar bien tu trabajo y además jugar. Y bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado. A mí en lo personal me encanta este monitor, me parece que es una muy buena opción para cualquier tipo de persona, incluso si solamente vas a disfrutar de contenido multimedia, ver películas, los 27 pulgadas hace que sea muy cómodo tanto trabajar como jugar, como ver algún contenido multimedia. Así que yo me despido, muchísimas gracias por ver este contenido, no se olviden de dejar su like, compartirlo, suscribirse y además me pueden seguir en todas mis redes sociales que estoy como Yenestriker. Además, hago streams en Twitch a partir de las 8pm casi todos los días. Gracias por ver el video.